El Festival de la Huesuda es un festival para festejar a los muertos desde la vida y vamos a tener actividades desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Las actividades empiezan el 31 de octubre con una rodada nocturna con diferentes grupos de ciclistas. El día 1 de noviembre iniciamos el día desde las 10 de la mañana con una ofrenda colectiva en el Museo del Agrarismo. Continuamos a las 11 de la mañana en la Galería Jaime Garza con un desfile de calaveritas después a las 6 de la tarde en el sótano de la Escuela de Iniciación Artística y Asociada en la Avenida Álvaro Obregón van a tener todos y todas la oportunidad de disfrutar de las voces de Chantolo que es un espectáculo multidisciplinario en donde todos los alumnos que forman parte de la escuela van a representar estas voces del inframundo de nuestros ancestros y nos van a contar por qué es el Día de Muertos tan importante y patrimonio intangible de la humanidad. Después a las 8 de la noche en la Plaza Principal vamos a tener a la Muerte Florina que es una intervención de la Plaza Principal con un altar en donde se va a hacer una ofrenda colectiva a todos nuestros muertos y se van a apreciar dos tapetes tradicionales del Día de Muertos tan explanada y va a haber una decoración especial en nuestro kiosco y se va a hacer un concierto con nuestra banda municipal. Terminamos el 2 de noviembre con el tradicional Chantolo de la comunidad de Veracruzanos aquí en Matamoros en la calle Palmares número 90 entre Palma Alegre y Avenida Palmares del fraccionamiento Palmares. Entonces hay toda una serie de espectáculos artísticos, aproximadamente 18 espectáculos artísticos e intervenciones de espacios en nuestra ciudad para que los matamorenses y las matamorenses disfruten de todas estas tradiciones.